con la participación vecinal y uniendo esfuerzos, sí se puede, sí se puede ir en contra de las imposiciones de gobierno, que está el señor Levy en esta piñaca, que estamos pidiendo al gobierno del Distrito Federal que no lo queremos más, después de este fracaso de su proyecto no queremos que siga conduciendo ProcedemX, queremos asimismo la cancelación total de este proyecto, que se le haga caso al ciudadano, no a la devastación que se está haciendo de todos nuestros árboles en esta ciudad de México, se ha devastado totalmente, el parque Pushkin es una muestra de ello, se talaron muchos árboles, estamos haciendo esta celebración precisamente por eso, porque todos estamos cansados de imposiciones y decimos no a esas imposiciones de gobierno, pero tenemos que luchar juntos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes, a mí me da muchísimo gusto estar aquí con el doctor y con Margarita, con todos ustedes vecinos y vecinas de esta parte de la colonia Roma que la gente cree que no hay vecinos, que la gente cree que pues ya los establecimientos mercantiles nos han venido sacando, pero pues aquí estamos para decirles que aunque seamos poquitos los vecinos en esta área de la colonia Roma, sí que los hay y sí que me consta que son vecinos que tienen muchísima conciencia sobre el valor del espacio público, sobre el valor de la pluralidad política y sobre valores como son la tolerancia y la democracia. Aquí, junto con Margarita y con el doctor, hace algunos ayeres, pero algunos, algunos ayeres, nosotros, junto con los vecinos, nos opusimos a que en la plaza Miravalle originalmente, que se le cambió el nombre de Cibeles cuando el alcalde comunista de Madrid, después de que murió Franco, se restauró la democracia, la democracia, el alcalde, el maestro Tierno Galván, vino de parte del pueblo de Madrid a regalar a la Ciudad de México esta reproducción de las Cibeles y fue cuando la gente comenzó a llamarle como Plaza de las Cibeles. Ahí está la placa, 1980, y es un homenaje a los capitalistas, que en los años 40 les abrimos la puerta a muchos refugiados españoles. Muchos de ellos se vinieron a vivir aquí, a esta parte de la colonia Roma, por las calles de Sinaloa, por Puebla fundamentalmente, la propia calle de Durango y posteriormente por alrededor de Parque España, me acuerdo yo, que ahí iba yo con varios de mis compañeros a jugar al parque y muchos de ellos eran también alumnos del Colegio Madrid. Y bueno, aquí nos une ahora el hecho de que cuando en aquellos ayeres estamos hablando 1996 quisieron hacer un estacionamiento subterráneo bajo la Cibeles. Les demostramos, punto número uno, que no necesitábamos estacionamientos, que ya con el del Palacio de Hierro teníamos para dar y regalar. En aquel entonces el Palacio de Hierro tenía 1400 cajones de estacionamientos. Entonces teníamos suficientes, ¿por qué? Porque no había tanto comercio como hay ahora. Pero había otros estacionamientos aquí mismo en la calle de Medellín. Había uno en frente, junto a lo que es la galería de la Universidad Autónoma Metropolitana, servía como estacionamiento la hamburguesería que estaba en Medellín y Puebla. Ustedes lo recordarán, ustedes lo recordarán, que era un Burger Boy o algo así y allí también podía uno estacionar su vehículo. Y en aquella ocasión el doctor Margarita y un grupo de vecinos le dijimos no al estacionamiento subterráneo y ahí está que no hubo estacionamiento subterráneo. Y de ahí en adelante nos hemos encontrado en todas las luchas de defensa de la colonia Roma y no podíamos faltar a la pues cita con las urnas el pasado domingo 6 de diciembre en donde arrasó el rechazo, la repulsa, el repudio a esa cosa que se llama Corredor Disque Cultural Chapultepec que no era más que un mero centro comercial y era el otorgamiento de ese espacio público de ese espacio público a un particular por 40 años ni más ni menos. Que bueno que el jefe de gobierno está honrando su palabra, ya nada más eso nos faltaba, de que hizo que la consulta fuera vinculatoria. Si sabemos que no le cayó muy bien, que digamos, pero está pues asumiendo de que el corredor no va. Pero los vecinos me exigen y tienen toda la razón de que hay que exigirle al jefe de gobierno que anule el decreto de emergencia que dio origen a el decreto, el acuerdo, el convenio, la concesión que es la que le otorgaron a INVEX para explotar por 40 años la avenida Chapultepec. Tienen toda la razón los vecinos, o sea papelito habla, la palabra honrada también se honra con el papelito con las acciones. Entonces lo que queremos es que se publique en la Gaceta Oficial que ya se derogó la declaratoria, así como se canceló la concesión que se le dio a ese particular. Y bueno, los vecinos también quieren algo que hoy va a estar presente aquí. Ya no quieren que el señor Levy se meta a vender la ciudad. Nosotros con los impuestos le pagamos a Levy y le pagamos a Miguel Ángel Mancera. Y me pagan a mí, le pagan a todos los servidores públicos. Y lo que yo he escuchado mayoritaria y absolutamente de mis vecinos es que ya no quieren seguir contratando a Simón Levy en ningún cargo en el gobierno del Distrito Federal por haber traicionado la hospitalidad que muchas y muchos de ustedes le brindaron escuchándoles presentar un proyecto que solo les presentaban la obra, pero que no les presentaban lo mero principal que era que habían concesionado la avenida Chapultepec completa, completa de banqueta a banqueta, sus ocho carriles, su camellón central, desde Lieja hasta la Glorieta del Metro y en una segunda fase de la Glorieta del Metro hasta la avenida Cuauhtémoc. Eso Levy no lo decía, eso Levy lo evitó todo el tiempo y eso es sorprender la buena fe de la gente, la hospitalidad que le dio la gente de ir aquí a la Universidad de las Américas a escuchar su propuesta, de escucharla aquí en Cibeles, de escucharla en las casas de varios de ustedes, allí eso se llama traición y la gente dice que ya no lo quiere contratar y una forma de decir que ya no lo quieren contratar es el hecho de que hoy será la piñata, esa presencia de los pecados, porque yo no sé si ustedes sepan que las piñatas tradicionales tienen siete picos, cada pico es un pecado capital, entonces pegarle a la piñata es pegarle al pecado, es destruir el pecado y sólo cuando se destruye el pecado la colación, la dulzura sale de dentro de la olla que lo resguarda. Ese es el origen de la piñata, entonces los vecinos de Roma aquí quisieron hacer esa paráfasis con el hecho de que Simón es el mal y que cuando lo rompamos surgirá de su interior el bien. Gracias y muy buenas tardes.